De doctor a doctor, debo decir que tu contribución a la causa de Scepticon es verdaderamente apreciada. Me aseguraré de presumir tu logro cuando te hayas ido. Lo cual pasará en 3, 2, 1... Chatarra. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Beberlo? No. Lo voy a destruir. ¡Infeliz! ¡Megatron me cortará la cabeza! ¡Suscríbete al canal!